El defensor Keylor Soto es el jugador más irregular que tiene el Municipal de Pérez Celedón. Tanto en la era Raid como ahora en dos partidos con José Yacone, Soto jugó los 12 partidos que disputaron los Guerreros del Sur, hasta el momento en el Campeonato de Invierno. Bueno, el cuidado personal es muy importante, la verdad es algo que me caracteriza, cuidarme bien, descansar bien en las tardes en mi casa, tratar de no trasnochar y alimentarme bien. Creo que eso es muy bueno, eso es lo que me ha hecho mantener el ritmo, igual con la consigna de si Dios quiere primero aportar en el equipo y segundo tratar de luchar por un puesto en la selección. Con esta regularidad Keylor Soto es una voz autorizada para hablar acerca del próximo rival de los generaleños, Liberia el miércoles al mediodía. Bueno, ya los enfrentamos, con el profesor anteriores, ellos eran un poco más, tenían un poco más de salida, ellos salían jugando y creo que ahora han cambiado un poquito la manera de jugar. Igual sabemos que en nuestra casa por la mayor diga de los equipos vienen a encerrarse un poquito, esperar el contragolpe y creo que esa no va a ser la excepción de ellos, nosotros tenemos que tratar de trabajar bien, tener tranquilidad para contrarrestar bien eso. Keylor Soto y los demás en los Guerreros del Sur quieren seguir sumando y ahora contra los Pamperos.